Estados Unidos presentó hoy un plan para formar un gobierno de transición en Venezuela en el que no estarían ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó y que detalla bajo qué condiciones la administración de Donald Trump levantaría las sanciones contra el régimen de Maduro. Si las condiciones del proyecto son favorables y las elecciones se dan, tenemos todas las tácticas que pueden ver en nuestra página web. Todos los venezolanos, hemos coinciderado a todos los venezolanos para poder traer la democracia a Venezuela. El anuncio llega apenas unos días después de que el Departamento de Justicia presentara cargos de narcotráfico contra Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros del régimen chavista. El plan para una transición democrática pretende ser el inicio de una posible negociación política entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido hasta ahora como presidente interino por Estados Unidos y cerca de 60 países. Presentamos este plan como un camino para que Venezuela pueda emerger de años de represión y conflicto político, escribió el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en un editorial para el Wall Street Journal. Gerald Mayorga, noticiero en línea.